En Fortnite han existido muchos tipos de armas, las armas de carga, las armas evocromadas, las armas tácticas, primitivas y muchas más. En este video vamos a ordenar de peor a mejor todas esas clases de armas que existen actualmente en Fortnite. Es así que espero te guste y lo disfrutes. También recordarte que si te gusta el contenido, puedes suscribirte para no perderte ninguno de esos videos. No te cuesta nada, simplemente dale click en suscribirte y ya está. Y por qué no usar el guapísimo código de creador de Ángeles Lacks, porque a mí me ayudarías un montón. Así que no agregando nada más, vamos con este video de los mejores tipos de armas que han existido en Fortnite. Empezamos con las peores armas consideradas por todos y estas son las primitivas. Estas armas están conformadas por los arcos que funcionaban como sniper, el fusil de asalto primitivo, la escopeta primitiva y el fusil primitivo. También la pistola primitiva. Todas estas armas la verdad es que nunca fueron tan malas, al menos desde mi opinión personal. Eran armas de alto poder, que podían hacer mucho daño muy bestial. La razón por la que están colocadas tan abajo, es que todas estas armas primitivas tenían una dispersión muy grande. Si disparabas con cualquiera de estas, era muy posible que no dieras ninguna bala en el blanco, por lo cual se volvieron las armas más odiadas por todos. Y esa es la cuestión por la que están colocadas tan abajo, aunque para mí no eran tan malas. Es hora del tipo de armas de carga. De estas armas solo hay dos, el fusil de carga y la escopeta de carga. El fusil de carga fue un arma muy incomprendida, ya que aunque hacía mucho daño, era muy difícil de usar y la escopeta de carga era una hermosura. Una de las escopetas más queridas por la comunidad, pero aún así este tipo de armas de carga no está más arriba, ya que solo son dos, solo dos armas y una de ellas es muy mala. Esperemos que algún día existiese un sniper de carga, y un fusil de carga, y un fusil de carga, y también un explosivo de carga. Esto por el momento no existe y es la razón por la que este tipo de armas está colocado tan abajo. Solo la escopeta de carga era buena. Ahora vamos con las armas de resistencia. Es verdad, así se llaman, el mismo Fortnite les puso ese nombre. Estas son el tipo de armas que salieron cuando fue la guerra contra los 7 contra la Dr. Sloan. En esta categoría de armas están el fusil de combate, que tenía buen daño. La escopeta de montarras, la cual tiene mucho daño, pero muy pocas balas, en especial solo una. El subfusil de aguijón, amado por muchos, y el lanzamisiles antitanques y vehículos, que no servía para mucho. Este tipo de armas no es la mejor de lo mejor, de hecho no son muy buenas. Solo el subfusil de aguijón, ese si estaba roto, pero por todas las demás eran muy decepcionantes. Como dije, lo mejor de todo eso fue el subfusil de aguijón, ya que este destrozaba a cualquier enemigo, la mejor arma que ha podido existir, pero todas las demás eran una basura. Así que no valía mucho la pena usar este tipo de armas, por eso fueron retiradas tan rápido y por eso están tan abajo en este top. Armas paralelas o cúbicas. Estas armas existieron en la temporada 8 del capítulo 2. En ellas encontramos el rifle del paralelo, este hace más daño si tiene menos balas. La ametralladora del paralelo, la cual también hace más daño si tiene menos balas. La caza demonios dobles, unas ballestas que hacen mucho daño y la guadaña del paralelo. Estas armas están un poco más arriba ya que tienen un modo de uso interesante. Entre menos balas tengas, más daño harán. Además que podías subir el nivel de las armas con daño a los enemigos, solo que necesitabas un poco de runas. Matar algunos enemigos y algunos demonios para conseguir las runas y subirla de nivel. Esto hacía que fueran buenas, pero no tan buenas, por lo cual están colocadas abajo. Además que no a todos les gustaron este tipo de armas. Es turno de las armas alienígenas de invasión. De estas armas existieron varias, el cañón de riel, el cual era un arma muy hermosa, bastante precisa que existió hace mucho, el rifle de pulso de ráfagas. Este también era hermoso, era un tipo de rifle láser bastante preciso, la pistola de quimera, otra arma de rayos que daba un daño bastante bestial. El escáner de reconocimiento, el cual fue de lo más roto, ya que revelaba la posición de los enemigos y el cañón de plasma. Esta última arma extraterrestre destrozaba cualquier estructura. Este tipo de armas fueron hermosas, una de las mejores que han existido. Estas sí que valían la pena, con mucho daño y con un tipo de disparo muy curioso. Y he de decir que estas son mis armas favoritas, tenían una forma de disparo interesante, con lo cual no te aburrías de usarlas. Querías ver más, ojalá hubiese existido en ese entonces una escopeta extraterrestre, lo cual nunca vino al juego, pero hubiese sido curioso verla en el juego. Esperemos que algún día vuelvan los ovnis y tengamos este tipo de armas de regreso. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God. Exóticas. Las armas exóticas son 14. 14 armas exóticas. Estas se distinguen por ser armas para divertirse. Por lo principal para lo que están hecho es para divertirse, porque puede que estas armas no sean lo más dañino del juego, pero sí que son las armas más curiosas del juego. Existen sniper explosivos, pistolas rastreadoras, escopetas que te lanzan por los aires, pistolas dobles que te hacen saltar, y muchas más. Son armas divertidas que lo único malo que poseen es que estas armas cuestan oro. Debes comprarlas siempre a los NPC, lo cual ocasiona que a veces ni siquiera recuerdes que existen en el juego, pero siempre han estado ahí. Estas armas siempre han existido en Fortnite, solo que están escondidas. No siempre las puedes encontrar en el juego, pero desde la temporada 5 del capítulo 2 hasta la temporada 4 del capítulo 3 nunca han dejado de existir. Así que si eres curioso y buscas con los NPC o en algunas máquinas dispensadoras descompuestas, puedes encontrar un arma exótica que ninguna otra persona tenga. Vamos rápido con las armas pesadas. De estas existen el francotirador pesado, el cual es el sniper que hace más daño, el rifle de asalto pesado, el cual también es el rifle que hace más daño, la escopeta pesada, el cual era una escopeta con un daño muy grande que después fue modificada, pero aún sigue siendo muy buena, el cañón de mano, el cual es la pistola más pesada que destrozaba paredes y que se las comía como mantequilla, y el lanzamisiles cuádruple, el cual es el explosivo más poderoso y más pesado del Fortnite. Todas estas armas pesadas salieron en diferentes épocas, pero son tan queridas por la comunidad que Fortnite sacó casi todas las versiones pesadas de estas armas. Solo faltó el subfusil pesado y tendríamos todo el arsenal completo. Pero estas armas han sido las mejores que han existido, con un daño muy brutal pero con muy poca velocidad, eso sí, pero aún así muy buenas armas. Es turno de las armas OG. Estas son las armas iniciales, estas están conformadas por el sniper de Cerrojo, ese normalito de toda la vida, la hermosa Scar de los dioses, que extrañamos con mucho cariño, la escopeta táctica y la corredera con un daño muy equilibrado, la pistola ametralladora que no tenía mucho daño, la cual era mala pero la nostalgia no se hacía quererla, y el lanzamisiles normal. Estas fueron las primeras armas que existieron en Fortnite y la verdad es que no estaban nada mal, por lo cual están colocadas muy arriba, siendo una de las mejores armas más queridas por la comunidad y con un buen daño, hay que admitir que tenían buen daño, por lo cual se colocan en este puntazo del top. Ahora en segunda posición están las armas evocromadas, sí, lo oíste bien, las armas evocromadas, y sí, sé que actualmente solo existen dos armas de este tipo, pero eso basta, tenemos actualmente el fusil evocromado y la escopeta evocromada, la escopeta no es muy buena, de hecho el escopeta es una basura, menudo montón de mierda, por la única razón que están tan arriba es simplemente por el fusil evocromado, este solo carrea todo este tipo de armas, es un fusil que conforme haces eliminaciones va aumentando su rareza, este es de las mejores cosas que ha inventado el Fortnite, ya que al menos para mí así deberían ser todas las armas de este juego, esperemos algún día Fortnite saque un sniper evocromado, un subfusil evocromado y por qué no, tal vez un explosivo evocromado, y también otro tipo de escopetas, ya que al aumentar de rareza de esta forma ocasiona que tengas que hacer más kills, que la gente juegue más agresiva, y eso es genial. Antes de pasar al primer puesto quiero recordarte que no todas las armas están ahí, ya que muchas armas no conforman una categoría, simplemente son armas que van existiendo, por poner un ejemplo, el fusil con martillo, ¿dónde lo pondrías? ¿en qué categoría? ¿no existe una escopeta con martillo? ¿ni tampoco existe un subfusil con martillo? Mucho menos un sniper con martillo, todas esas armas que no entran en una categoría no entraron en este tipo de armas, ya que no pude encontrar la categoría a la que pertenecen, por lo cual no entraron. Ahora sí vamos con el puesto número 1. Y en el puesto 1 están las armas míticas del capítulo 2, este conjunto de armas fueron todas míticas de jefes diferentes durante la temporada 2 y 3 del capítulo 2, las mejores armas que fortnite ha inventado. Empezamos con el rifle de piu piu de miausculos, así es, piu piu. Un AK con un daño brutal, pero brutal, cuando te digo brutal es brutal. La escopeta de carga mítica de Kid, si la escopeta de carga era dañina, ahora imagínate en su calidad mítica, el subfusil de Midas y el de Jules. Estas Drone Gun fueron lo mejor que han existido, con una cantidad de balas demencial y con un daño aún más demencial. Y la mejor de todas, la minigun de Brutus. Esta arma es lo mejor con una mirilla muy cerrada, con una lluvia de balas gigantes y con un gran daño. Este tipo de armas existieron en la temporada 2 y 3 del capítulo 2, y eran armas míticas que daban muchos jefes en esa temporada, porque como sabes, antes fortnite en cada temporada te ponía 5 jefes, no como esa planta extraña que tenemos como jefe ahí en esta temporada. En jefes, antes fortnite era mejor, por lo cual las armas que entregaban los jefes en el capítulo 2 son el mejor tipo de armas que han existido en fortnite. Así que bueno, espero te haya gustado el video, ha sido un video que espero que haya sido un poco largo, tal vez no, la verdad no lo sé, pero espero te haya gustado, recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de estos tops, y por qué no dejar un like y un comentario, y si me quieres demasiado, utilizar el código de creador de ángeles slacks, porque yo te lo agradecería un montón, así que bueno, y adiós.